Lo ha dicho por activa y por pasiva y lo ha vuelto a repetir con otras palabras. El Papa Francisco denuncia una vez más el drama de la inmigración y esta vez en Nicosia, la capital de Chipre, no ha dudado en declarar que es la guerra de nuestros días. Hermanos y hermanas, está ocurriendo hoy, en las costas vecinas, puentes de esclavitud. He visto algunos testimonios filmados de esto, con lugares de tortura, de venta de personas. Y digo esto porque es responsabilidad mía ayudar a abrir los ojos. Y lo recalcó ante migrantes que huyeron de Sri Lanka, Camerún, Irak y Congo. Pero las heridas son profundas, como confirma el testimonio de este iraquí. He tenido que huir de la violencia, las bombas, los cuchillos, el hambre y el dolor. Me han obligado a recorrer carreteras polvorientas, me han empujado dentro de camiones, me han escondido en maleteros de coches, me han arrojado a embarcaciones de fortuna, me han engañado, explotado, olvidado, negado. Pero la esperanza de una vida mejor existe. Sueño con ser la mejor de mi clase y con ser médico. Y sueño con ser bienvenida en todas partes, aquí, en la iglesia, en las aulas y en las tiendas. Para predicar con el ejemplo, Francisco va a acoger en Roma a unos 50 migrantes llegados a Chipre. La isla de Chipre es el país que más refugiados recibe en comparación con su población.